El pájaro de la verdad. Un cuento de victoria. Hace mucho, mucho tiempo, en un pequeño pueblo de la lejana India, vivió un humilde zapatero. Este hombre era bastante pobre y, sin embargo, pese a su humilde condición, su excelente trabajo como artesano y su buen corazón le habían hecho merecedor del respeto y el cariño de sus vecinos. Su vida era muy sencilla y él se sentía feliz. Sus sentimientos eran serenos, su mente se encontraba en paz y no deseaba nada más que lo que ya tenía. Este zapatero estaba casado con una mujer alegre e inteligente. Pero fea. Esta mujer no era tan feliz como su marido porque pensaba que su vida hubiera sido muy diferente de haber sido más hermosa. Sentía envidia de sus vecinas y no podía dejar de maldecir su propia vida mientras soñaba con tener la vida de otras. Un día, como de costumbre, la mujer bajó a por agua al río y cuando se asomó a la superficie de las aguas, contempló un hermosísimo rostro. Enseguida pensó que se trataba del suyo, que por algún extraño milagro se había vuelto hermoso de la noche a la mañana. Y comenzó a reír y a llorar y a dar gracias a todos los dioses. Así, se marchó a su casa, sin darse cuenta de que el precioso rostro que había visto no era el suyo, sino el de una hermosa ninfa de las aguas que se había asomado a la superficie a contemplar la luz del sol. Cuando la mujer llegó a su casa, fue corriendo a buscar a su marido y, profundamente emocionada, le contó ¡Mira! ¡Ha ocurrido un milagro! ¡Soy hermosa! ¡Muy hermosa! El hombre levantó los ojos de su trabajo, miró a su mujer y le contestó ¡Sí, es cierto! ¡Eres muy hermosa! Porque él amaba sinceramente a su esposa, era consciente de todas sus virtudes y dones y por eso la veía como verdaderamente hermosa. ¡Qué bien! Ahora que soy tan bella, todo será completamente distinto, comentó la mujer mientras se alejaba. El zapatero sonrió y pensó ¡Eso espero! Porque creyó que su mujer había sido capaz de mirar por fin dentro de sí misma y se había visto tal y como él la veía. Desgraciadamente, todo empezó a cambiar de una manera muy distinta a como el hombre había pensado. Su mujer comenzó a creerse verdaderamente bella y su carácter comenzó a hacerse insoportable. Empezó a importunar a su marido con continuas exigencias que si él se negaba a satisfacer, conjuraban violentos arrebatos de furia. El pobre zapatero llegó a ser incapaz de concentrarse en su trabajo. Sus sentimientos se turbaron, su mente no encontraba paz y comenzó a sentirse completamente infeliz. Todo iba de mal en peor hasta que el desdichado marido se acordó de uno de sus clientes que tenía fama de ser un hombre muy sabio y se decidió a visitarle. Cuando le contó el problema, el sabio meditó unos instantes y al final contestó con una enigmática sonrisa Creo que tengo la solución a tus problemas Hay un pájaro que me visita todos los días y que tiene la virtud de hablar el lenguaje de los humanos y además de decir siempre la verdad Te lo enviaré Él le hablará a tu mujer aunque no recuerda que no siempre es agradable escuchar la verdad Dicho y hecho cuando el zapatero llegó a su casa un extraño pájaro estaba posado sobre el tejado Su plumaje tenía el color de la luna y sus ojos plateados parecían salpicados de estrellas Gracias por ayudarme, amigo mío Saludó el hombre Aunque somos pobres mientras estés aquí nunca te faltará un cuenco de comida y cuando haga mal tiempo te abriré una ventana de mi casa para que puedas entrar a refugiarte Es lo menos que puedo hacer por ti A lo que el pájaro no respondió salvo con una inclinación de su cabeza Al día siguiente la mujer del zapatero salió de su casa y al traspasar el umbral el pájaro cantó La luna y las estrellas son mucho más hermosas que tú A la supuesta bella esto no le gustó nada y trató de ahuyentrar al pájaro arrojándole piedras pero no lo consiguió Cuando la mujer regresó a casa por la tarde el pájaro cantó de nuevo Las flores de los valles son mucho más bonitas que tú Y de nuevo la mujer se enfadó e intentó espantar al pájaro sin el mejor resultado Así transcurrieron los días y cada vez que la mujer atravesaba el umbral de su casa el pájaro cantaba Los humildes escarabajos son mucho más hermosos que tú porque sus cuerpos reflejan la luz del sol Y la mujer se encontraba cada día más furiosa y su humor empeoraba más y más El hombre al ver que todo iba de mal en peor se fue a hablar con el pájaro ¿Por qué mi mujer no ha cambiado nada su actitud sino que ha empeorado al escuchar la verdad? Y el ave respondió No ha cambiado porque tu mujer no quiere escuchar la verdad y en ese caso poco importa lo que yo le diga una y otra vez que no es tan hermosa como ella cree Sin embargo he visto que a pesar de todo ella posee buen corazón Dame unos días y veré qué puedo hacer Durante tres días el pájaro no dijo ni una sola palabra sino que se limitó a observar a la pareja La mujer se fue calmando y dejó de intentar echar al animal Al despuntar del tercer día el ave al fin cantó Mujer, es cierto que las hojas de los árboles son más hermosas que tú Y también es la verdad que a los ojos de tu marido tú eres la mujer más hermosa sobre esta tierra y que te ama desde la raíz de su corazón Al escuchar estas palabras la mujer fue corriendo a donde estaba su marido le abrazó llorando y le pidió perdón por haberse comportado tan mal con él Entonces ambos se miraron a los ojos y por primera vez en muchos días sonrieron Al atardecer el zapatero fue a ver al pájaro y le preguntó intrigado qué le había dicho a su mujer para obrar un cambio tan milagroso A lo que el ave se limitó a contestar Tan solo le dije la verdad Una verdad que consiguiera abrirse paso hasta su corazón Y dicho esto alzó el vuelo hacia Poniente y nunca más lo volvieron a ver ¡Gracias! ¡Gracias!